Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá de un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a dónde voy Hablaré de tu amor como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciada Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado No diré que tu adiós me volvió desgraciada Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado